El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha defendido el fortalecimiento de la conexión entre los agricultores y los distribuidores para afianzar las garantías de futuro del campo valenciano. Así se ha expresado Puig durante la visita a las instalaciones de la compañía Socomo, filial de Carrefour para frutas y verduras, donde se ha reunido con representantes de empresas del sector hortofrutícola valenciano. El presidente ha señalado la necesidad de que el sector permanezca vivo para que ofrezca garantías de futuro para los jóvenes. Efectivamente, la agricultura valenciana tiene un problema en estos momentos grande de envejecimiento y por eso tenemos que modernizarla, se tiene que innovar y para ello evidentemente tiene que haber unas rentas agrarias mayores y unas posibilidades mayores de proyectos de vida para los jóvenes en el campo. Por esto, esta plataforma que además tiene un compromiso claro con el entorno, me parece el camino adecuado. Nosotros vamos a apoyarlo desde la Generalitat en todo lo que significa esa conexión entre agricultor y distribución, mejorando las rentas de los agricultores y mejorando también las posibilidades de exportación, que es un elemento fundamental de lo que aquí se está produciendo. El jefe del Consejo también ha visitado el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón y se ha reunido con su alcalde, Óscar Noguera, a quien ha transmitido el compromiso de la Generalitat para agilizar las obras del colegio de la localidad.